Bienvenidos a esta pequeña entrevista que vamos a hacerle a Paloma, nuestra compañera, porque le han dado un premio. Es el premio Excelencia Educativa al Mejor Programa de Radio que otorga la Fundación Gala Acción Social, junto con Ateneo de Madrid, Asociación Española de Escuelas de Negocios, Unión Europea de Escuelas de Negocios y el Campus Universitario Europeo. Y es un premio que recoge toda la labor que has hecho durante el año 2020 porque el programa de radio Crecer con Paloma Hornos lo lanzaste en enero del 2020. Así que, ¿qué ha significado para ti este premio? Porque es casi llegar y besar el santo. Sí, efectivamente. Me siento súper feliz porque el programa abrimos... El piloto rojo se encendió por primera vez el 23 de enero y da la casualidad, bueno, no es casualidad, pero da la casualidad, digamos así, que es que en la parrilla radiofónica hay muy pocos programas relacionados con educación, familia, crianza. De hecho, yo creo que así en lo que son radios de verdad, porque luego hay muchas radios por internet, pero que son radios que ocupan dial, me parece que es radio nacional el nuestro y yo creo que no hay ninguno más. Entonces, bueno, no estaba muy... No era complicado que nos reconocieran el trabajo y además creo que tengo la suerte de... He llamado a todas las puertas que he llamado a la hora de invitar a personalidades, porque todos para mí sois personalidades. Todos habéis ido a una acogida maravillosa y todos habéis aceptado a la primera a venir al programa. Entonces, es labor de todos vosotros que habéis venido a participar en este ratito que tenemos todas las mañanas de domingo, de 9 a 10, para hablar eso de educación, de crianza, de desarrollo personal relacionado con, bueno, pues con educación, tanto educación reglada como educación emocional. Bueno, pues te felicito y... ¿Cómo surgió el programa? ¿Porque esto surge de nada o había algo ya que te conectaba con la radio? Bueno, había... O sea, el primer contacto que tuve yo con la radio tenía como 14-15 años. Mi padre era... Digo, era porque ya falleció. Era... Filo... Ay, no me sale la palabra. Ahora, coleccionabas ellos. Es que lo he querido hacer un rimbomba y no me salía la palabra. Coleccionabas ellos y tenía un programa de radio en Radio Palencia, porque yo soy de Palencia, en el cual hablaba sobre filatelia. Ya me acordé de la palabra. Entonces, tuve la oportunidad de colaborar con él con una pequeñísima sección que había una vez al mes, que era el joven filatelista. Ya me volvió a salir la palabra. Y entonces, pues yo ponía voz a todas las nuevas generaciones de amantes de los sellos. Era un programa muy cortito. Yo creo que pude intervenir como 5 o 6 ocasiones. Y bueno, pues ahí se quedó. Y al hilo del lanzamiento de mi primer libro, Educación emocional para padres, Inteligencia emocional para padres, mejor dicho, me hicieron varias entrevistas en distintas radios. Después estuve en la COPE, estuve en Radio Nacional, en la radio que depende de Telemadrid. Ahora mismo no recuerdo. Onda Madrid. Entonces, me hicieron varias entrevistas y tres en tres programas distintos de Libertad FM. Y todo el mundo me decía, ¿tienes voz de radio? ¿Tienes voz de radio? Y decía, bueno, también tengo velos de artista de cine y no lo soy. Entonces, bueno, pues me quedé con la copla. Y en una de las entrevistas en Libertad FM dio la casualidad que el director de la cadena estaba por allí y me dijo, oye, ¿a ti no te interesaría un programa de radio? Porque tienes voz de radio. Y digo, pues vaya, me lo dicen mucho. Y además, como te explicas muy bien, pues seguro que lo defiendes estupendamente. Y como para decir que no, siempre hay tiempo, pues dije que sí. Y así surgió de la forma más absurda del mundo que nunca lo hubiera esperado. Y desde el 23 de enero estoy ahí en Libertad FM todas las mañanas del domingo. ¿Con qué objetivos abriste el programa? Hablar sobre educación y sobre familia porque consideraba que es un mundo que estaba bastante olvidado. Y poco a poco se va dando un poco de presencia en Instagram. Es en general una de las áreas que más se mueven en lo que profesionalmente se refiere. Y me parecía una pena que no estuviera en otros medios. Y desde el principio pensé, yo quiero hacer educación. Y así fue. ¿Cómo viviste tu primer programa de radio? Uy, pues fue terrible, fue nerviosísima porque realmente era absolutamente autodidacta. Nadie me había dicho ni cómo había que hacer un programa, ni cómo se empezaba, ni cómo se despedía, ni los elementos. Yo lo hice totalmente de forma intuitiva. Y cometí la valentía de a mi primer programa invitar a un periodista. Entonces, pues claro, pero yo no me di cuenta hasta que luego me lo digo. O sea, yo sabía que era periodista, pero no caí en la cuenta. Entonces me dice, uy, cómo me ha gustado este programa, cómo se te nota. Y digo, ¿cómo se me nota el qué? Y me dice, no, que estás acostumbrada. Digo, persona, pero es que es la primera vez que dirijo, presento y todo en programa de radio. No me lo puedo creer. Digo, bueno, pues esto sí que es un reconocimiento. Y fue muy, estuve súper nerviosa antes. Luego en el momento que se enciende la luz roja como era en directo, es que no hay hueco para los nervios. O sea, ya es, abren toriles, vamos allá y que salga lo que Dios quiera. Y fue muy, muy emocionante cuando se encendió por primera vez el piloto rojo. Y ves al otro lado del cristal, al técnico, haciéndote gestos. Y que tú levantas la mano, que aquello empieza, es como, guau, qué emoción. Fue muy, muy especial, la verdad es que sí. Tuve la malísima suerte de que esto esté hablando el 23 de enero y a la semana siguiente caí enferma. Y además creo que podría ser coronavirus porque tuve un principio de neumonía y estuve malísima, malísima, malísima. Y justo el segundo programa ya no lo pude hacer yo, sino que tuve que pedir a una locutora de la cadena que yo le desarrollaba los contenidos, pero que yo no podía locutarlo porque estaba totalmente afónica. Entonces fue así un poco atropellado. Pero bueno, al tercero ya estaba reincorporada y lo salimos adelante. Bueno, pues llevas más de 50 programas ya. Un programa semanal. ¿Y cómo se prepara todo esto? Porque tener tanta variedad, tanta novedad, semana a semana, ¿cómo se consigue? Yo tengo la programación cerrada con las entrevistas, o sea, con las citas o con la convocatoria de los distintos invitados. Lo llevo con dos meses de antelación. Entonces yo ya sé hasta mitad del mes de julio aproximadamente qué programas voy a hacer, con qué temática, con qué personalidades o personajes cuento, si han editado algún libro, si ya no lo he recibido, lo he pedido, con lo cual toda la planificación está hecha. Y lo más complicado, o sea, no complicado, pero lo que más tiempo lleva es precisamente que yo sí que me gusta leerme, si no enteros, bastante, con la mayor profundidad posible, todos los libros de los invitados. Porque creo primero que es una cuestión de respeto hacia ellos y segundo, si la entrevista gira en torno a su obra, que menos que haberse la leído, ¿no? Entonces lo más complicado, no complicado, sino que más tiempo me lleva es eso, redactarlo, empaparme, si me permites la expresión, de la temática de cada uno de los tres o cuatro invitados que tengo ese día en el programa. De todos los que has tratado, todos los temas, todos los personajes que han ido a tu programa, ¿cuáles son los temas que más te llevan? Bueno, tendría y tengo que decir que mi programa favorito es el último que se ha emitido, por supuesto, porque como para mí el objetivo es yo disfrutarlo, cada uno de los temas los elijo con mucha ilusión. Y el programa se emite el domingo por la mañana, pero claro, el domingo por la mañana no es una hora ni un día para invitar a ningún invitado, para que estén conectados o nos visiten en la emisora. Entonces lo grabamos el jueves por la mañana. Y he de confesar que pese a que yo ya el tema lo tengo organizado y el miércoles muchos días le doy totalmente la vuelta al programa. Entonces con 12 horas de entelación digo, no me convence, no me convence, todo fuera y lo vuelvo a plantear. Sí que es cierto que el tema está decidido y los entrevistados también, pero algo hay que no me gusta, entonces ras, lo reorganizo esa misma noche. No es extraño que ocurra. ¿Cuáles son los temas que más me gustan? Bueno, pues últimamente han aparecido, de hecho el programa de la semana pasada, estaba relacionado con mujer. No desde el punto de vista feminista, ni apelando al patriarcado, ni cosas de esas, simplemente dando visibilidad a la mujer como madre, como profesional, como docente, porque creo que tenemos una sensibilidad distinta. Ya no voy a decir ni siquiera especial frente al hombre, somos distintos, complementarios. Y creo que se le daba poca voz a la mujer, sobre todo en estos temas. Hay excelentes docentes repartidas por toda nuestra geografía y merecían tener un lugar. Entonces, todos los relacionados con mujer funcionan muy bien. Uno muy sorprendente, el que mejor ha funcionado de toda la serie, ha sido uno sobre trastornos del lenguaje. Ha sido un boom totalmente. Bueno, la verdad es que eran tres invitados muy interesantes, para que lo voy a negar. Y hemos tratado bullying, temas relacionados con la mujer, familia, divorcios. O sea, más que divorcios, la figura del niño o la posición del niño ante un divorcio, que más que más docencia en general, programas de educación, porque el público es, en general, docentes y familias, con interés en educar a los hijos de una forma más consciente o por lo menos de una forma diferente a como fuimos educados nosotros, que ya sabemos a dónde nos llevan, ¿no? ¿Cuál es la entrevista o qué personaje recuerdas con más cariño? Por supuesto, los primeros, el primer día. El primer día, además, conté con este periodista, que nos habló sobre la presencia de los niños influencers, ¿no?, en redes sociales. Luego conté con una niña influencer, digo niña porque tenía 15 años, entonces nos contó en primera persona cómo vivía eso de estar permanentemente en las redes, y luego con una neuropsicóloga que encima, además, era amiga mía, evidentemente busqué a alguien que me arropara aquel programa. Entonces, ¿a qué lo recuerdo con especial ilusión? Bueno, pues vamos llegando ya al final de la entrevista. Recuérdanos cuáles son los horarios del programa y también cuéntame por qué hay tantos cambios, porque yo sé el que luego lo tengo que añadir en la web y estoy continuamente con este tema. Corrígeme si me equivoco porque han sido tantos cambios que efectivamente no me acuerdo. Comenzamos los martes, pasamos creo que a los miércoles, luego fue el jueves, también pasamos por el viernes y nos hemos quedado con el domingo. Los cambios han sido buscando el momento ideal para que nuestros posibles oyentes pudieran disfrutarlo. Entonces, íbamos cambiando de día para adecuándonos a cuáles eran los programas que había antes y después para que tuvieran una línea similar y no fuera primero un programa de economía, luego uno de educación y otro de cocina que no tenían mucho que ver. Entonces fuimos ahí transitando a lo largo de la semana y ahora nos hemos encontrado con quizá el más cómodo es el que tenemos ahora mismo que es el domingo a las 9 de la mañana, porque es la hora fantástica de estar desayunando tranquilamente oyendo la radio. Nos aseguramos que los docentes y las familias que son nuestro público, sí que están, si no están caminando o haciendo running o con los cascos puestos, están en su casa desayunando. Entonces, de momento es una buena hora. Además, batimos con los grandes de la radio también el domingo a las 9 de la mañana, con lo cual es toda una ventaja. Pues esa ha sido la razón de los cambios, pero ya te digo, nos quedamos desayunando juntos los domingos a las 9 de la mañana. Perfecto. Y ya para finalizar, pues dinos por qué deberíamos escuchar Crecer con Paloma Hornos. Pues porque creo que si estás escuchando, cualquiera que esté escuchando esta entrevista, creo que compartimos inquietudes relacionadas con esa frase tan manida de convertirme en mi mejor versión, que es manida, pero es absolutamente cierta. Entonces, a través de todos los invitados que voy convocando al programa, más todas las obras increíbles, que como veis aquí hay cientos y cientos de libros que voy recibiendo y que tengo el gusto de ir presentando en el programa, los enfoques son muy interesantes de todos y cada uno. Entonces, no hay mayor delicia que aprender y aprender de una forma lúdica, que es simplemente escuchando un podcast o escuchando la radio, pues creo que resulta como muy ameno y muy interesante. Los temas, como digo, educación, familia, desarrollo personal, pero no estrictamente desarrollo personal, sino, bueno, pues como digo, convertirte herramientas o puntos de vista distintos para darle un pequeño giro a tu vida que a lo mejor mejora las cosas. Pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista y ya sabemos que podemos seguir a Paloma en Crecer con Paloma Hornos los domingos a las 9 de la mañana, algo que os recomendamos. Y desde aquí nos despedimos, Paloma, si quieres decir algo más. Pues podría terminar con la frase con la que termino en el programa, que es algo así como, recuerda, tenemos una cita la semana que viene, desayunamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. ¿En radio? Libertad FM en el 107.0 del DIAL en Madrid. Y si estuvieras fuera de Madrid, directamente en la app de Libertad FM, lo puedes escuchar a través de internet en cualquier punto. Y luego el programa se emite el domingo y a partir del lunes ya está el podcast en iVox con el mismo nombre, Crecer con Paloma Hornos, en donde puedes escuchar el programa de esa semana y además todos los 53, creo que son, anteriores. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Paloma. Y gracias a todos los que nos estáis viendo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.